Y es una invitada especial. Hoy pasamos de Moscú a Villa Elisa, en La Plata, y ahora nos vamos a Luján, donde está nuestra querida compañera Graciela Rosso. ¿Cómo le va, Graciela? Ella fue intendenta, fue diputada, bueno, un montón de cosas dentro de lo que fue el espacio kignerista. La Plata tiene ahora una militancia también, en distintos espacios, como tenemos que hacer todos, tratarnos de multiplicar, a ver si compramos la indemnización esa que dijo hace un rato Pepe Batella. Graciela, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Lo alcanzaste a escuchar a Pepe? Sí, lo alcanzé a escuchar a Pepe, me reí mucho. Me hizo reír, la verdad me reí en la mañana. Vos sabés que hoy es mi cumpleaños, así que... ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Muy bien, qué lindo. Pero yo creo que deberíamos indemnizar a todo el pueblo argentino, porque creo que la dirigencia tiene una deuda muy grande con el pueblo argentino. Bueno, muy grande, muy grande, porque todos decimos que vamos a los gobiernos para hacer esto, aquello o aquello, y Perón en conducción política decía que si hacemos el 50% de lo que decíamos que íbamos a hacer, nos podemos llamar triunfantes en lo que hicimos. Pero realmente yo creo que, a ver, la mayoría de los compatriotas, hablo de todo el país, que votaron por este señor, que es hoy el presidente de la nación, realmente lo hicieron creyendo que se van a cambiar algunas cosas que donde ellos también estaban mal. Hubo otros que lo hicieron ideológicamente, esto está claro. Como pasa siempre, hay un sector que ideológicamente vota, y otro sector lo vota para cambiar la situación en la que están viviendo. Y creo que yo participé de la campaña del 2019 activamente, no como candidata, pero sí proponiendo ese cambio que necesitábamos, salir del macrismo, volver a lo nacional y popular, y la distribución de la riqueza y la distribución del salario. Y también dijimos que íbamos a revisar la deuda externa, que era lo que nos ahogaba, que esto, que lo otro, que aquello. Después no cumplimos ni la mitad de las cosas, eso es la verdad. Entonces, pretender recargar sobre el que votó, que es responsable, sí, es responsable. Todos somos responsables de lo que votamos, entonces, claro. Ahora, algunos son más responsables que otros, entonces también hay que decirlo. Y creo que, me parece que esa es la discusión que nos falta. Porque además, en este momento, esta parte que vos estabas diciendo recién, o sea, aceptamos el DNU, aceptamos la modificación de la ley de bases, se sacaron articulados de la ley de bases, que ahora vuelven sobre eso, como el tema de aerolíneas, que va a hablar el compañero después. O sea, venimos perdiendo, muchachos. Y nuestra dirigencia de la oposición, en su mayoría, brilla por su ausencia. No hablan de los temas. No hablan de los temas. Yo no escuché hablar un solo dirigente esta semana, después que el presidente dijo ese discurso bárbaro, anacrónico, ridículo, que las Naciones Unidas son socialistas, pero eso es una estupidez. Entonces, y los dirigentes nuestros de eso no hablaron. No dijeron una palabra. Hablan los periodistas. Y algunos periodistas, porque otros, obviamente, hablan a favor de lo que hizo. Es un papelón. Entonces, a ver, no solo mienten, porque miente todo el tiempo, mintió cuando llevó lo del presupuesto, que no presentó él el presupuesto, sino que fue a hacer un acto político adentro del Congreso, adentro del recinto, hizo un acto político, no presentó el presupuesto. Digámoslo claramente. Pero además un acto político, yo coincido con el doctor Rodríguez Villafañe, de coloniaje, de coloniaje, o sea, la Argentina se está convirtiendo en una colonia. Y acá hay cómplices, hay cómplices de esa conversión, que no son, o sea, los que él representa, obviamente, que querían hacer esto. Está muy planificado. Acá no hay improvisación, muchachos. Acá no hay ninguna improvisación. Acá, si nosotros vemos, mientras estábamos entretenidos y nos siguen entreteniendo con los vetos que hace a lo que logra el Congreso, el señor acaba de meter un decreto donde él solo va a renegociar la deuda externa. Ah, y eso, nuestro dirigente nadie dice nada. Hacen una peleita entre WhatsApp, entre dirigente. ¿Y el pueblo? ¿Cuándo le vamos a explicar al pueblo lo que significa? Entonces, acá hay una clara, no participación popular de lo que se está discutiendo. Y esto se lo tienen que decir nuestros diputados, nuestros senadores. Cuando digo nuestro, digo del campo nacional y popular, que se oponen a este modelo, que es un modelo que además es un modelo que los tres representantes que eran candidatos a presidente representaban lo mismo. Porque qué casualidad que tocando la campanita en Wall Street estaba el candidato que ganó, una candidata que perdió, y el otro candidato es asesor de los fondos de inversión. O sea, los tres candidatos pertenecían a los mismos sectores. Entonces, digámoselo a la gente, por favor. O sea, digamos qué representan. Entonces, y además, qué interés están representando. Ahora, ¿quién tiene que defender el déficit cero? ¿Es a costa de los jubilados? ¿A costa de la educación? ¿A costa de la salud? Esta semana se vieron las tres. ¿A costa de los jubilados? No hay aumento para los jubilados, no hay aceptación de esa ley y hay veto a lo que se votó en el Congreso. Con respecto a la salud, paro en el Garrahan, paro en el hospital de clínicas, paro, 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 porque además hay un problema. No es solo los salarios de los trabajadores, que ya es gravísimo, sino que no hay insumos. En el hospital de clínicas, de 20 quirófanos atienden 6. Y lo dijo claramente su director, atienden 6 porque no tienen insumo para que funcionen los otros 20, porque el personal está mal pago, pero está parado ahí trabajando. Y el tercer tema es la educación. El tema del desfinanciamiento de la educación pasa por el fondo de incentivo docente, pasa por la no transferencia que corresponde presupuestariamente a las universidades y a los colegios universitarios de la Argentina, que tiene que mantener el Estado Nacional. Pero además hay una política clara en la ley de bases y en el presupuesto del año que viene, el presupuesto 2025 anula la ley que establece el 6% de inversión para educación en la Argentina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿nuestros representantes se lo están diciendo al pueblo? Nosotros, nosotros, cada uno de nosotros lo estamos hablando con nuestros vecinos, con los que lo votaron y con los que no lo votaron, con todos los vecinos. Hay que hablar con todos los vecinos. Tenemos que hablar, hablar, falta palabra para contrarrestar las barbaridades ideológicas y prácticas que está llevando adelante este gobierno. porque ideológicamente ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Eso que dijo en las Naciones Unidas, que él defiende la soberanía de los pueblos frente a la globalización socialista de las Naciones Unidas, es una mentira grande como un castillo infernal y el tema es que nadie lo sale a desmentir. O sea, este es el tema y solamente algunos periodistas lo hablan con algunos dirigentes. Y esto lo quiero decir también, invitan a algunos dirigentes. Los que quedan más cómodos llamar, los que quedan mejor llamar, los que tradicionalmente llaman, no llaman a todos los dirigentes. No llaman a todos los dirigentes. Yo hace dos meses que no veo un solo dirigente de izquierda que lo inviten a hablar en los programas de televisión. Invitan siempre a los mismos, los que les queda más fácil o ideológicamente más acoplado al medio de comunicación. Por más que sea un medio de comunicación que dice ser nacional y popular. Entonces, los medios están concentrados, pero además los que no están concentrados concentran en algún tipo de dirigencia. Y por otro lado, si no hablamos con el pueblo, el pueblo no se va a enterar de lo que se está discutiendo. Pero sí les pedimos que salgan a poner el cuerpo. Esto es muy... Te escuchaba recién atentamente porque yo tampoco leí la reforma laboral que acaban de sacar por decreto. A la reforma esta laboral la autoriza la ley de bases que se votó en el Congreso. Claro, claro, claro. Entonces, pero, esa ley de bases que se votó en el Congreso, la CGT y los dirigentes fueron a hablar al Congreso y ahora fueron a la Casa de Gobierno para acordar este decreto. Entonces, ¿de qué hablan? O sea, nos tienen que indemnizar los pobres que votaron y los dirigentes ¿cuándo nos van a indemnizar a todos nosotros? ¿Los dirigentes cuándo vamos a indemnizar al pueblo de lo que no cumplimos? ¿Cuándo los vamos a indemnizar? Entonces, este es el tema. Ojo al piojo sobre quién ponemos las cargas, ¿eh? Ojo al piojo sobre quién ponemos las cargas. No, creo muy interesante esto que vos decís de hablar con la gente y tratar de clarificar porque si nosotros los que salimos en estos programas en estas radios que no son muchas reconozco que ahí en Luján hay una radio y un canal de televisión hecho en la época de la ley de medios que abre y en otros lugares también pero como vos decís los hegemónicos no salen a hablar de estas cosas pero aún nosotros que estamos en estos medios nos cuesta asimilar la cantidad de golpes que se reciben en los distintos sectores. Ahora, y si no se habla con la gente la dirigencia no habla con la gente bueno nadie va a salir a pelear esto me interesó de lo que vos dijiste porque muchos le exigen bueno salgan a pelear cuando estén ahogados sí bueno pero hay que dirigirlo y tienen que estar informados digo vos en tus charlas ahí o cuando salís a comprar pan o o cuando te mueves por el barrio ¿qué dice la gente? porque a vos te identifica como una política importante de Luján ¿cómo es ese diálogo con la gente? ¿qué te plantea? Yo vivo en un barrio y no es un barrio cerrado es un barrio común de Luján todo el mundo sabe donde yo vivo en Luján también todo lo vivo y vivo además en una avenida que hay muchos negocios o sea que también veo el tema de cómo está la gente comprando y qué está comprando la gente y escucho a los comerciantes también pero acá en mi barrio hay muchos que lo votaron a mi ley y son comerciantes y hoy están puteando perdonen el término pero es así puteando porque claro ahora se dieron cuenta que él no venía a romper con ninguna casta él está haciendo negocios con la casta o sea él necesita la casta porque además hay que aclarar una cosa a ver el presidente este es empleado de los de los de los centros económicos mundiales financieros que quieren dominar el mundo desde las grandes finanzas esto es así o sea mi ley no quiere a las Naciones Unidas pero sí quiere al Fondo Monetario porque lo que quieren es que el Fondo Monetario sea el reemplazante de las Naciones Unidas porque ahí sí no le molesta que se meta en la soberanía porque quiero aclararle a lo que nos están escuchando cuando hacemos cualquier acuerdo con el Fondo el Fondo nos dice lo que podemos hacer y lo que no porque por ejemplo una de las condiciones para la última negociación que hizo el gobierno que nosotros dijimos que votáramos fue que no había que nacionalizar de ninguna manera el río Paraná que tenía que seguir todo privatizado y eso cumplieron a rajatabla los nuestros se lo digo al compañero Sabatella porque Sabatella y yo somos compañeros de la parte política entonces quiero aclararlo entre nosotros también porque si no cargamos las cargas siempre sobre los más débiles y como decía Néstor Kirchner es muy fácil pelearse con los débiles hay que pelearse con los fuertes hay que pelearse con los poderosos con eso hay que pelearse con eso nos tenemos que pelear no con los débiles no con los pobres desgraciados ciudadanos que votaron convencidos de que le iban a cambiar su situación económica un gobierno que los está matando y además soy médica y quieren saber una cosa todas las crisis mundiales tuvieron muertos todas las crisis mundiales tuvieron muertos ¿por qué? porque no fueron solamente las guerras las que dieron muertos ¿saben cuánto fue la caída la crisis rusa? ¿cuánto fue la caída en el pueblo? y lo que el 20% de la crisis cayó sobre el pueblo y hubo muertos muertos de hambre pero acá también hay muertos cada crisis de la Argentina cada vez que queremos privatizar todo porque es fantástico privatizar porque son los negocios de los amigos y además digámoslo porque esto lo dice el Papa también algo se queda en el camino ¿vieron? algo se queda entonces esas crisis generan muertos y generan muertos de hambre muertos porque no tienen los medicamentos que corresponden que tengan que tengamos los medicamentos que tenemos que tener a tiempo para salvar las vidas las cirugías que hay que hacer a tiempo por eso los quirófanos del hospital de clínica tienen que estar abiertos y tienen que estar funcionando pero claro los ricos no van al hospital de clínica a atenderse entonces como va el pueblo a atenderse al hospital de clínica ¿qué importa? ¿qué le importa a determinados sectores sociales y políticos lo que pase con el pueblo? les importa en tanto y cuando trabajen barato y fácil de despedir cuando ese empleado no te sirva más que es lo que acaban de avalar todos los que fueron a negociar ¿cómo se hace el decreto que salió hoy? entonces todo tiene que ver con todo ¿no? bueno todo tiene que ver con todo y como todo tiene que ver con todo esto yo creo que claramente tiene una direccionalidad este gobierno es someter al pueblo argentino generar que esté débil y enfermo generar que esté sin educación generar que esté fácil para trabajar y que nos cueste barato y entonces así sometemos al pueblo argentino y además como si esto fuera poco si no quieren someterse los matamos a palos esto es así de sencillito es el resumen ahora muchachos los dirigentes ¿no pueden hablar todas estas cosas? yo desde Luján una perdidita tiene que decir esto bueno muchos compañeros lo estamos diciendo compañeros de distintos sectores políticos lo estamos diciendo desde los distintos espacios que ocupamos yo estoy militando en el manifiesto argentino ¿cuánto hace que nosotros venimos hablando del río Paraná? ¿cuánto hace que nosotros venimos hablando de lo que significa eso económicamente para la Argentina y está extranjerizado está extranjerizado pero acá los responsables no son sólo los muchachos que votaron esta vez a este gobierno no, no el gobierno nuestro también lo mantuvo extranjerizado y además nos engañaron diciendo y anunciando que íbamos a hacer el canal Magdalena lo anunciaron con bombos y platillos y antes de terminar el gobierno ¿qué hicieron? una licitación en pesos ¿vos harías una licitación en pesos? no, para ese tipo de cuestiones menos que menos nosotros mismos decimos que uno de los problemas es el bimonestarismo en todos los documentos que se escriben desde algunos lugares miren el problema económico de la Argentina es la extranjerización el problema económico de la Argentina es la deuda externa ese es el problema económico argentino entonces si no discutimos eso a fondo si no le explicamos al pueblo común y corriente qué significan todas estas cosas entonces vamos a tener un problema y nosotros lo que hicimos discutir desde el manifiesto argentino incluso nos presentamos como dice Membo Yardinelli con una con una lista testimonial y qué cosa ¿no? a los que se presentaban por derecha nadie los persiguió a los que nos presentábamos por izquierda y no éramos los tradicionales entonces a nosotros sí nos bajaban de todos lados y con mil millones de excusas y mil cosas que dijeron y barbaridades que dijeron de enriquecimiento que no existieron entonces yo creo que está pasando algo viste esto es como como la obra de Shakespeare algo huele mal en Dinamarca esto huele mal en la Argentina creo que tenemos que replantearnos cómo cómo seguimos construyendo en la Argentina y este es el otro tema lo que vos decías recién concuerdo absolutamente por eso nosotros también estamos generando un espacio que se llama plataforma porque queremos discutir políticas nosotros lo que tenemos que discutir son políticas tenemos que discutir qué políticas queremos en la Argentina y por qué porque tenemos que decírselo y hablarlo con el pueblo y tenemos que construirlas con el pueblo porque la ley de medios que vos sos uno de los que trabajó la ley de medios la ley de medios demostró que si se habla se habla se habla y se habla se puede construir una política que sea amplia distributiva que nos contenga a todos que contenga el pensamiento de todos y que logremos una síntesis bancada por la gente bancada por la gente no solo por los dirigentes y las cúpulas acá tengo un mensaje hay muchos más pero dice excelente Graciela dice un compañero y pone todos esos emojis que como tengo poca vista no lo alcanzo a ver cuáles son Graciela te agradezco tu paso por acá por salir por arriba hoy son días de debate y creo que tiraste unas cuantas ideas para discutir hacia arriba en el mismo nivel que nosotros y con la gente pero si no abrimos la participación no vamos a poder sumar como bien lo decís y dar vuelta a esto y tampoco acusando a la gente pero bueno te mando un abrazo y muchísimas gracias la seguimos Graciela la seguimos un beso grande para todos un beso grande